La palabra el diputado Fernando Iglesias. Gracias, señor Presidente. Me alegro de la reconciliación del peronismo con Atahualpa Yupanqui. Según testimonio del propio Atahualpa, lo torturaron en una comisaría durante el gobierno de Perón y le rompieron la mano derecha. Como sabían tan poco, y él era zurdo, pudo seguir tocando la guitarra. Así que me alegra mucho este acto de reconciliación nacional. Pero hablemos de lo que venimos a hablar, de la deuda. Yo estoy estupefacto, ¿no? Kicillof se indigna por deuda que tomó Scioli. Y ahora nos piden que nosotros votemos esto, y lo vamos a hacer por un acto de responsabilidad, con deuda que mayoritariamente tomaron ellos en el 2005 y en el 2010. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, el dato mata el relato. Y le voy a dar los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina. Deuda al año 2010, 181.621 millones de dólares. Deuda al 2015, 240.665 millones de dólares. Último periodo de Cristina, aumento de la deuda, 59.000 millones de dólares. A lo que se le suman las pérdidas de las reservas del Banco Central, que fueron 27.518 millones de dólares. Entre la que nos endeudamos con el banco y la que reventamos que teníamos en el colchón, suman 86.518 millones de dólares. Datos del Banco Central. Veamos cómo lo hizo el gobierno cipallo, oligárquico, bla, bla, bla. La Udeiva aumentó hasta 311.251 millones de dólares. Bajó los dos últimos años. Lean los balances. Dato mata relato. Y la diferencia es de 70.586 millones de dólares. Pero aumentamos las reservas en 19.124 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia entre lo que, por un lado, le pedimos de más al banco y la que guardamos en el colchón? 51.462 millones de dólares. Con esta simple... Yo no sé a qué escuela fueron ustedes. En la mía, que era una escuela pública, el normal de Avellaneda, antes de que destruyeran la educación, 51.462 millones de dólares, que es el balance negativo del gobierno de Macri, es menos que los 86.518 millones de dólares del balance negativo del último gobierno de Cristina. ¿Cómo es que esto es un acto... Lo de ustedes es un acto patriótico y nosotros es una entrega del país? Nadie lo sabe. Hablan de fuga. Empecemos con la fuga. Son los millones de argentinos. Récord este mes. Hubo récord de argentinos retirando depósitos de los bancos. Récord en este mes. Porque nadie les cree. ¿Y eso cuánto es? Eso está reflejado también en los activos del Banco Central. Como formación de activos externos. Ustedes lo llaman fuga. Llámenlo como quieran. Les aviso que empezó en un país que en 1945 tenía promediada 1% de inflación y que en 1949 llegó al 40%. Ahora, ¿cuánto fue la famosa fuga? Durante 2007-2011, 57.473 millones de dólares. Y en el siguiente periodo, 2011-2015, 64.734 millones de dólares. Un aumento horroroso, monstruoso del 12%. Nos están cargando. ¿De qué están hablando cuando hablan de fuga? Cuando ustedes tienen gente que retira dólares de los depósitos, es porque el FMI y somos todos y payos y los dólares y no sé qué cosa. Cuando la sacamos nosotros, resulta que la culpa es nuestra. ¿En qué se fueron nuestras 70 mil? Última cosa. Hay un aumento, sí, de 70 mil millones de dólares en la deuda. ¿A dónde se fue? Tuvimos que pagar, gracias al heroico pagadíos del señor Lavagna, tuvimos que pagar 15.736 millones de dólares de los holdouts. Y eso que renegociamos con un juicio pago con una disminución del 44%. 44% menos en la renegociación que nosotros hicimos. Mientras que el ministro que no está acá, ministro Bení Chiquito, le pagó al Club de París hasta los punitorios. Y después hubo, entre Gas Plus, Camesa y el CIADI, casi 20 mil millones de dólares que ustedes tomaron y tuvimos que pagar nosotros. Entre el 15% que le robaron a las provincias, las cajas provinciales de jubilación, el plan Gas, las deudas con Bolivia y Paraguay, otros 25 mil 551 millones de dólares, por un total de 45 mil millones de dólares. Y además tuvimos que enfrentar un déficit fiscal que a pesar que lo redujimos fuertemente, fue mayor a 60 mil millones de dólares. Datos de IARAF, que es la mejor consultora en temas fiscales. Ahí está, 20 mil de un lado, 25 mil del otro, 60 mil de déficit fiscal y aumento de 20 mil millones de dólares en el Banco Central. Entonces, ahí es donde está la plata, ahí es donde se fue. Agarren, miren los datos, porque el dato mata el relato. Y cierro, señor Presidente. Somos responsables, por eso vamos a votar a favor, mientras ustedes votaron en contra. Cuando nosotros vinimos acá en el 2016 a pedir lo mismo, ustedes que ahora piden responsabilidad, votaron en contra. Nosotros les vamos a votar a favor. Pero no nos olvidamos de eso, no nos olvidamos de que fueron por cuatro años el club del helicóptero y fracasaron. Gracias, señor Presidente. Gracias.